De verdad, de verdad, se lo estoy diciendo en serio, o sea, voy a comprar un Lamborghini Aventador SBJ, esto es real, esto no es Chris Wey, voy a comprar un Lamborghini Aventador SBJ, escuchaste bien, SBJ Violar la ley que por sus videos, recientemente participó en los cierres viales del puente atirantado en la zona metropolitana de Guadalurgo Amigos falsos que se volvieron contrarios, la lealtad nunca estuvo en su diccionario, regresar más fuerte fue algo necesario, me subí al McLaren y besé el rosario Facturando con el internet, le chingamos duro pa' poder comer gourmet, LSBJ jala duro como Jet, estilo tumbado Jordan con la cifra red En el Lambo, a veces le cambio y ruleteando en la lligua, con URUS automática o el McLaren driftiando, nada es imposible, por eso le ando chingando Nada es imposible, nada es imposible Pedí en segunda parte que empiece la saga, ganándoles como Checo en Arabia, échale cabeza y no le pongan tanta labia Donde estoy ahorita y hace un año donde estaba, me acuerdo del Mazda, pero ya que Mazda, Twin Turbo, carros como NASCAR A gusto vivo como Trapstar, gastando pasta como Gangsta La familia, lo más grande, sin mi gente no soy nadie, con mi güerita en la nave, modo Fénix como el ave Los deportivos con accesorios y si les subo una historia es porque viene TNT Varios que me han querido tumbar pero sin macho o una espada en caliente los derroté Mentalidad fuerte la de diario, aunque hay bajadas, aunque hay adversarios Agradezco a Dios lo monetario, mi hijo es un bebé pero nació millonario Tranquilo y callado voy sin envidiar, a toparle a la vida pa' poderme superar y atorarle Deportivos ven por el boulevard pa' alcanzarme, no es imposible pero hay que chambear, que chambear Tranquilo y callado voy sin envidiar, a toparle a la vida pa' poderme superar y atorarle Deportivos ven por el boulevard, boulevard, por la hacha andares y por fashion drive, fashion drive Nacimos por la luz de nuestra madre y conservamos los consejos del abuelo El de arriba siempre ha sido nuestro padre y los que se nos fueron nos dejaron un duelo Valenciaga, Valentino, Terciopelo, la gente fue la que me levantó del suelo Tratando volados como Canelo, nunca me he rendido porque el límite es el cielo Nada es imposible porque el límite es el cielo Nada es imposible porque el límite es el cielo Nada es imposible porque el límite es el cielo El Lambo, a veces le cambio y ruleteando en la lligua Con doubts automática o el McLaren driftiando Nada es imposible por eso le ando chingando Nada es imposible, nada es imposible Pensaron que no iba a volver Me fui y volví para enseñarles puñetas Hasta apagado sonaba más que ustedes Soy el ave fénix Y nada es imposible, cabrón Gracias a toda mi gente Gracias a la gente que me cuida La gente que me respalda Y gracias a los señores Y arriba sonora, viejo GDL Y todo México a la verga Voy a ser el primer youtuber En Latinoamérica En traer un Bugatti O sea, mamón, güey Nada es imposible Que así sea, perro Nada es imposible Sin miedo